Música Se realizó una nueva transmisión en vivo de Lequeco en la Sopa en el Auditorio. El viernes 27 de mayo disfrutamos de la presentación de la banda Despegate de Florencio Varela. Somos una banda de barrio, de varela, arrancamos en el 2010 y nada, fuimos conociendo con los chicos, armamos la banda y de a poco se fueron sumando integrantes nuevos, Oseba, Carpi, Frecha, así de a poquito nos fuimos juntando y nada, venimos tocando todo este tiempo. En el 2014 arrancamos a grabar nuestro primer disco, bueno, con mucha labura, fuimos todo el año grabando y a fines de 2014, principios de 2015, más o menos, lo fuimos a sacar a la calle. Es un disco que cuenta con 14 temas, todos temas de la banda, son letras de Leo y música muy buena de la banda. Esta actividad gratuita y abierta a la comunidad fue organizada por la Asociación de Artistas Visuales de Varela, Aviv, Radio Universidad y la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad.